Y una nueva responsabilidad, deseo que sea exitosa para todos ustedes por el bien de las empresas y de las familias de Durango. El Consejo Coordinador Empresarial tiene como objetivo el impulsar el desarrollo de Durango. Por ello se requiere renovar y devolver el liderazgo a los organismos empresariales a través de acciones que promuevan su crecimiento y beneficien a cada sector productivo. Este Consejo será un coordinador del trabajo y los esfuerzos en equipo. Un Consejo responsable, autónomo, crítico y propositivo, en el cual defenderemos los intereses legítimos de todos los sectores que integran este Consejo. Nuestro compromiso es trabajar por un sector empresarial unido, fuerte y sin miedo a hablar y defender lo que creemos es correcto. Los desafíos económicos y la política nacional e internacional exigen una mayor participación activa y coordinada de la sociedad civil para incidir positivamente en la vida pública. Para ello construiremos una agenda empresarial donde participen y aporten todos los organismos, cámaras y asociaciones que integran este Consejo. En esta agenda realizaremos acciones para promover la producción y el consumo de bienes y servicios locales, promover e impulsar el empleo formal, detonar el potencial turístico de nuestro Estado, apoyar en la renovación del modelo económico para consolidar la industrialización de Durango, que tanta falta nos hace, trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para impulsar proyectos de alto impacto, gestionar infraestructura acorde a las necesidades de nuestro crecimiento, fomentar programas de desarrollo y financiamiento para nuevas empresas y apoyo a las pymes ya existentes, vincular la educación con el nuevo modelo de desarrollo, defender el Estado de derecho, exigir un gobierno transparente y eficiente, promover la cultura empresarial y asegurar la inclusión y la responsabilidad social. De esta manera empezaremos a trabajar para buscar un cambio en la forma que percibimos a los sectores productivos y la relación que existe con los gobiernos.